Grupo periodístico El Negromante, líder en el manejo de redes sociales, presenta Marea Política, presenta Técnicamente cumple, entonces por qué tenemos esas fugas, por qué con temporada de aguas se nos brota el agua, quedaron de hacer unos análisis también para la captación de aguas pluviales, quedaron también de hacer unas pozas, unas trampas o bocas de tormenta y unos pozos de absorción. Este, el problema es que no se ha hecho y ya están pavimentando, donde hicimos notar esos problemas. Usted nos avisa, vamos a dejar esto, lo dejamos, platiquen lo que ustedes tengan, anunciamos, nosotros estamos en nuestro artículo. La obra está parada hasta que nos den una respuesta, y la próxima vez, por favor, no se lo moleste de ir a Pérez Oro, y ahí nos esperamos con gusto. No van a ir, no vienen aquí. Que ante una demanda determine castigar a esa empresa, pero no yo, a lo mejor ni ustedes. Hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado en las cosas que estamos haciendo. Porque todos, ustedes y nosotros, tenemos responsabilidades, y en algún momento tenemos que hacer de frente a esas responsabilidades. Yo solo les pido, seamos prudentes en las decisiones que estamos tomando. Gracias. Gracias.